Estaba previsto que el campesino Víctor Manuel Díaz iba a ser nombrado como el nuevo director de la Unión Republicana UNIR, sin embargo, este no aceptó dicha propuesta. La decisión que hicimos es porque se preveía que íbamos a tener para hoy el nombre, y no está todavía el nombre, pero lo decidimos de común acuerdo con Víctor y su grupo, convocar a esto de hoy, porque ellos se tienen que ir a los territorios, y entonces querían que hiciéramos el anuncio, estando ellos aquí, de lo que hemos conversado. Hemos tenido conversaciones profundas, extensas y muy productivas y positivas con Víctor Díaz y su equipo que lo acompañó, en donde se analizó en detalle el acuerdo patriótico de UNIR y en donde no se ha expresado ninguna diferencia. Quiero enfatizar eso. Hay acuerdos en estas conversaciones y en este acuerdo en principio con él y su equipo. Pero él no es solo, él coordina un movimiento y tiene que regresarse a su estructura para que las estructuras decidan, formalmente, la integración a UNIR, ya sea de Víctor u otro delegado, porque ellos pueden decidir otro delegado. Por eso yo no quise confirmar el nombre de él, porque él tiene actualmente la coordinación del movimiento y perfectamente bien, al estilo de que los directores de UNIR son, en su carácter personal, comprendamos eso, ellos podrían decidir que sea alguien más el que represente al campesinado en general en UNIR. Hay muy buena coincidencia total de fondo, porque para que estemos claros, verá, si hubiera diferencia, entonces no estaríamos hablando de un acuerdo en principio. Si hubiera diferencia entre el acuerdo patriótico de UNIR, que ahí está todo transparente. Por su parte, Díaz, en las afueras del partido, de manera rápida dejó entrever que iba a realizar consultas en los territorios para determinar si participaría como director. Que falta consulta con los territorios, con la paz. Muchas gracias, muchas gracias. No, 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 no. 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 Muy amable. Noticias 12, Darlen Tellez.